Soy Carla Paola Sánchez Cruz y voy a cantar a De Pienso en Ti de Adriana Foster. Soy Carla Paola Sánchez Cruz y voy a cantar a De Pienso en Ti de Adriana Foster. Soy Carla Paola Sánchez Cruz y voy a cantar a De Pienso en Ti de Adriana Foster. Soy Carla Paola Sánchez Cruz y voy a cantar a De Pienso en Ti de Adriana Foster. Soy Carla Paola Sánchez Cruz y voy a cantar a De Pienso en Ti de Adriana Foster. ¡Gracias!